¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? ¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad? En el caso de mi mamá, mi mamá tenía las tres virtudes, era una pensadora extraordinaria, era una artista extraordinaria, una mujer extraordinaria y escritora también. Entonces, yo recibí todos los ejemplos posibles para poder demostrar de mi propia manera mi arte y mi escritura. Muy recientemente, gracias al ingeniero Yamazares, publiqué mi primer libro, que lo dono con muchísimo gusto a la biblioteca. Y no me quiero olvidar de la pieza. La pieza es un ave que para mí es símbolo de libertad y símbolo de emancipación. Y es lo que tanto necesita el mundo ahora, ¿no? Hay demasiadas, pues, digamos, no se puede tomar por hecho la libertad. La libertad es... Se habla mucho sobre la libertad, pero la realidad es que la vamos perdiendo poco a poco, ¿no? Y quiero donar la pieza para ese fin, para darle soporte a la libertad y darle aliento a la juventud que viene detrás de nosotros para que sigan teniendo en cuenta lo que es la libertad, ¿no? Mucha gente se le olvida y entonces regalan su libertad a la cibernética, ¿no? Y eso es peligroso. La libertad es muy frágil, es como una trama muy frágil. Y todo lo que podemos hacer por defenderla es una cosa importante, ¿no? Mi madre era Leonora Carrington y ella sabía más que cualquiera lo que era la libertad, ¿no? Estuvo presa, mi padre también, y huyeron. Llegaron a México a un país que los abrazó como personas que hubieran nacido aquí, ¿no? Fue una cosa tan de elogio para este país, ¿no? Todos los países tienen problemas, todos. Pero pocos países dan refugio a gente que viene de otro lado, ¿no? Y ellos vinieron de Europa con muchos otros, dieron a este país lo que traían consigo. Y eso también hay que recordar, ¿no? Mi papá luchó en la Guerra de España, la Guerra Civil Española. Fue compañero de Robert Capa, que era un gran fotógrafo de guerra. Y, por fortuna, los dos sobrevivieron a la Segunda Guerra. Capa, por desgracia, pisó una mina y murió en la Guerra de Indochina. Pero los dos sobrevivieron a la guerra y, gracias a Capa, el hermano de Capa, mi padre consiguió papeles para venir a México. Y nunca salió. Llegó a México y ahí se quedó mi mamá también, ¿no? Ella llegó a los 23 años y en esta ciudad murió a los 94. No quiero decir mucho porque el que dice mucho quizá no puede enfatizar lo que dice. Cuando mi mamá pintaba, yo me metí a su estudio. Y duro y dale, como son los niños, ¿no? Como las mamás. Y ella me decía, mira, yo tengo que trabajar, si no, no vas a comer. Y aquí tienes unos papeles y unos lápices, ponte a dibujar. Y yo le decía, pero ¿qué dibujo, mami? Dice, dibuja lo que te venga en mente, ¿no? Si yo te digo lo que tienes que dibujar, pierdes la libertad de expresar lo que vas a decir en tu arte. Y entonces poco a poco lo fui refinando y nunca lo dejé. De lo que estoy hablando fue cuando yo tenía cuatro años, ¿no? Y nunca lo dejé. Estuve siempre tratando de mejorar lo que yo hago como artista. Y con una gran persona como Leonora Carrington, de ejemplo, si no hubiera aprendido algo, me debían haber metido en un manicomio o algo así. Como yo no conocía nada distinto a eso, se me hacía muy natural que hubiera un pájaro con una cabeza así. Y mucha gente me dice, oye, pues, ¿no estás influenciado por tu mamá? Y yo les contesto, ¿y tú no estás influenciado por tu mamá? Y no ha habido una persona que me diga, no, ¿no? Todos crecemos en un ámbito y aprendemos. Y algunos tenemos la enorme suerte de aprender cómo expresarnos artísticamente, especialmente en ese ambiente de artistas. Afortunadamente he enseñado obra en Japón y en Francia y en Estados Unidos. He tenido varias exhibiciones. Pero eso es casi como una advertencia, ¿no? No te dejes cegar por el elogio de otros, ¿no? Porque es en el momento en que dejas de tratar de mejorar. Yo, en realidad, mi madre ya tenía, estaba en sus noventas, ¿no? Ella murió a los noventa y cuatro. A los noventa yo le dije, este, mami, no hay ni un solo museo dedicado a tu obra, ¿no? Y ella me dijo, yo no quiero museos, ¿no? Fumaba, entonces me decía, yo no quiero museos. Y yo le decía, pero es para, digamos, que otras gentes vean tu obra y no nada más atrás de las murallas de las lomas, ¿no? Y yo le decía, bueno, me dijo, tiene que haber un museo. Y se rió de mí con su cigarro. Me decía, ajajaja. Entre Octavio Paz y Remedios va a un museo, ¿no? Las calles, decía. Pero por desgracia se me murió antes de hacer los museos Uno es su casa que yo la heredé y se va a hacer museo La razón que tengo este dedo más chico que los demás es porque yo digo este año se va a hacer Entonces se me ha ido achicando el dedo índice, puedo andar diciendo eso Pero parece que ya va a ser, parece que en unos 4 o 5 meses van a abrir la casa de lo que era la casa de Leonora en la colonia Roma Entonces, pero el primer museo se hizo en San Luis Potosí Y el gobernador que me ha tratado muy bien, el doctor Carreras Vino a cenar a la casa cuando yo todavía podía dar cenas porque tenía el espacio Ahora ya no tengo el espacio porque lo doné para el museo Y me dijo, si decides hacer el museo en San Luis Potosí Te voy a hacer un museo de siglo XXI, así me dijo Y yo dije, las promesas muchas veces son vanas Pero sí me cumplió muy bien Les aconsejo ir a San Luis La obra de Leonora es el primer lugar donde se ha enseñado tanta obra Deben tener más de 100 esculturas Y muchas son de gran formato, o sea, de dos metros hacia arriba Y hay otras que son chiquitas Pero la obra de Leonora, a pesar de que sean chiquitas, es un impacto enorme Y hice una obra sensacional, sensacional Está de siglo XXI, o sea, todas las instalaciones están muy bien Ahí atrás veo al ingeniero Yamazáez Sin él no se hace Que afortunadamente conoce al gobernador y me presentó con él Y gracias a él se hicieron dos museos Uno en San Luis y otro en Gilitla, San Luis Potosí Para escultura el bronce, no hay como el bronce Pero para escultura chiquita Se pueden hacer en materiales valiosos Como plata y oro Pero para mí la joyería es como escultura en chiquito Como que resalta más a pesar de ser de tamaño pequeño Me gusta mucho el acrílico Para obras en lienzos más grandes Y como yo viajo La única manera de viajar y poder hacer mi obra es en acuarela Por eso hago las acuarelas en tamaño pequeño Las echo en mi protafolio y ahí voy Y cuando estoy dibujando al lado de otros pasajeros Todos están así, horrorizados con las criaturas que hago El libro para mí es una donación para ustedes también Y son, todos son fábulos Y están en dos idiomas En español y en inglés Y este, pues se hizo en Morelia Y me dio muchísimo gusto presentarlo ahí También por instancias de Fermín, ya me sabes Hemos trabajado juntos muy muy bien Para cerrar solamente, que es un honor para mí Que hayan aceptado la pieza No hay lugar más loable que el Colegio de México Para una escultura mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!